hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos en una partida en modo pesadilla de zombies porque quiero sacar la la ballesta con la bala explosiva con la flecha explosiva y este también es una prueba porque el otro vídeo me lo partió a la mitad pero duró más de 32 minutos entonces esa es la prueba que quiero hacer que si me dura más de 32 minutos no me parta el vídeo o en si me lo parte pueda que me lo pueda renderizar bien a lo mejor mi teléfono no tiene la capacidad el rendimiento suficiente para que lo pueda unir sin que se desfase el sonido ni que me acelere el gameplay primero que nada es lutear balas todo lo que podamos para no gastar como estamos en el modo pesadilla vamos a darle prioridad a las torretas aunque si recogemos alguna pieza silla para mejorar la primera torreta rápida ok no 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 y eso ya que sale a un cierto no 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 vamos a salirnos ya de aquí les voy a matar no, ya no alcanzo también se nota que que hay más bombillas en el video vamos a utilizar los 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gust it enough toaka el видно! ¡N植ven,ørej! ¡RDaplante tenemos! Vámonos, 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 vámonos. Estamos subiendo la OTS también y estamos utilizando el skin del fase de batalla que me dieron. Necesitamos recoger munición de sniper también para la valleta. Vamos a ver si esta caja trae. Vamos a recoger valet de... ya vamos bien. Vamos a ver si esta caja trae. 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 El torre ha sido destruido. Ahora es hora de hacer uso de tu rechazo. Reloading! Tu rechazo ha sido destruido. Go ahora y fixe- El torre ha sido destruido. 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 No está ni cerca de la luz. ¿Ah? Esa rechazo de energía es fuerte. Esto debe ser un gran rato. Y si es tan fuerte durante el día, entonces imagina después de la oscuridad. Uy. Es algo tan intenso. Pero no es la misma tendencia. La tensión que siento como cuando juego igualadas. En igualadas si me... Si me empiezo a molestar. Hubiera comprado otra arma pero... No me soltó alas de... Y de hecho no... No dejé los materiales. Se me olvidó. Esta roja me interesa. Estas verdes también. No, no... No, mira... Estos cientos... No, mira... Oh, mira... ¡Suscríbete! Esto, otra amarilla. Otra vez me recogió otra arma. vamos, hasta el centro agüito y vernos más, vale de snipers oh mira nos dejó aquí en el 2 ah 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 esta sería lo que me dejen ya lo que me dejen mejor tuvo las correctas ehh incendiario y ah 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 ¡Suscríbete! 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 I'm hurt. The base is being attacked. There is tank. Why is he not in operator's seat? I found several isa crystals giving off unique readings. The frequency of the radiation waves remains the same, but it seems to bear artificial marks. Dempsey's off gathering them. Hello? Anyone there? Flash jokers are everywhere. I don't know how much longer I can keep them off me. Normally horde of zombies going after Dempsey is only alarming for horde of zombies, but in this case, he may require additional hands. It took you long enough. The ether on this truck is like catnip to these freak fans. We're gonna need additional coverage if we want any chance of getting back to the base. I want that all for me. So, let's get out of the body. Sure, let's get out of there. I have some skin, right? I didn't know how much is it? ¡Cover me! ¡Reloading! Este cuartito es el que me gusta, pero ya lo lootearon ¡Cover me! 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 ¡Ay mira estas azules! ¡Casi no he visto! Esta amarilla me interesa Creo que Voy a ir por la caja Que está allá Ya no me deja Deja ver No, no voy al caja de llegar A ver esta aquí Primero esta Por el retadero Por el retadero Por el retadero El ganador ¡Suscríbete! ¡No! ¿La dobro? ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Suscríbete! No es muy eficaz, eh? Las duales aquí con... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no! No, no! This is not good! ¡Changing mags! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La belleza? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa sí. Esa sí. Pues no me dejó. ¿Y qué me pide la... Ah, ya. Ah, ya. Vamos a ver dónde está el packapunch. No, no me pide. No, no me pide. No, no me pide. Parece que te encontraste algo útil. Recuerda traerlo de vuelta. Y no lo pierdas. No le di. Creo que lo estoy haciendo muy... Pésimo, pésimo. Recuerda. 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 Transforma. Estoy allí. ¡No! 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 ¡Está matado! Pues vamos a ver si salió La ballesta ¿Tenía que hacer 15 kills? Creo que sí Pero estoy sintiendo que utilicé pésimo la munición explosiva Espero que tú sí lo hayas hecho bien Mira, el compañero no subió sus torretas Le hace falta más calle Y a ver El video Lleva 34 minutos Y no me volvió a salir La DRH ¿No? Ballesta Ya, por fin Es que sí está difícil Otra foto Y ya casi llegamos al nivel 21 para desbloquear la Type 19 Por cierto Por cierto Quitaron el... Para reclamar la pala Vamos a darle sus likes A todos Y... Nuestro like Porque maldición Cuánta habilidad tengo Pues eso es todo por el video chavos Es la prueba Vamos a ver si no me parte el video a la mitad Y espero se suba bien Un saludo a todos Les deseo suerte Nos vemos a la próxima Bye Bye Bye